Hermanos, que el Señor les bendiga en este hermoso día. Quiero compartir con cada uno de ustedes esta pequeña reflexión. En una ocasión, un pastor llamado David Wilkerson recibió una llamada telefónica donde se le comunicaba que uno de sus nietos, a quien tanto él amaba, había sido diagnosticado con leucemia, es decir, con cáncer en la sangre. Aquella noticia desbarató los sentimientos y las emociones de aquel pastor. Su corazón se estremeció, su cuerpo tembló al momento de recibir aquella noticia, ya que lo primero que se vino a su mente y a su corazón fue el pensamiento de que podía venir la muerte sobre la vida de su nieto. Sin embargo, desde aquel día que el pastor escuchó esta noticia, comenzó un periodo de oración al Señor. Aquel pastor en una de las ocasiones que estaba aclamando al Señor a favor de su nieto, el Señor se manifestó en su vida. Comenzó a experimentar algo poderoso dentro de su alma y su corazón. Sus lágrimas comenzaron a derramarse y comenzó a brotar un gemir profundo dentro de su alma. En esta ocasión, no era solamente por la vida de su nieto, sino porque había algo más poderoso dentro de él, haciéndole sentir algo glorioso y hermoso, y era el Espíritu Santo del Señor. El pastor comenzó a sentir que su corazón estaba siendo lleno de la presencia del Señor. Él comenzó a sentir la fuerza y la fortaleza de Dios dentro de su corazón, y pudo experimentar en ese momento también el consuelo del Espíritu Santo del Señor. En aquel momento, el pastor sintió que Dios quería hacer algo a través de aquella experiencia gloriosa, ya que cuando Dios se manifiesta, es porque quiere hacer algo en nuestras vidas. El pastor comenta y dice que en ese momento el Espíritu Santo de Dios habló a su vida, y le dijo, David, tengo que llevarme a tu nieto. El pastor respondió y dijo, Señor, no soy quien para cuestionarte, pero ¿por qué razón te lo tienes que llevar? El Espíritu Santo volvió y respondió y le dijo, David, yo conozco su futuro, y me lo tengo que llevar ahora. En aquel momento el pastor recibió esa noticia, pero ahora ya no la recibió como había recibido la primera noticia, que su nieto estaba enfermo. Ahora el pastor había sido confortado, y había sido consolado y fortalecido por el Espíritu Santo del Señor. El pastor se levantó de aquel lugar, salió de su cuarto, pero ya no salió igual como había entrado, ahora él había salido fortalecido y consolado por el Espíritu Santo del Señor. Amados hermanos, ¿cuántas veces nuestras emociones y nuestros sentimientos se han visto afectados por noticias malas que han venido a nuestras vidas? ¿O cuántas veces nuestras emociones y nuestros sentimientos han sido afectados por las pruebas y dificultades que nos acompañan en nuestro diario vivir? ¿Cuántas veces hemos sentido la impotencia de querer hacer algo, pero no podemos hacerlo? ¿Cuántas veces hemos querido que los problemas se nos resuelvan de la noche a la mañana? ¿Cuántas veces hemos querido que los problemas desaparezcan de nuestra vida y que venga la paz inmediatamente? ¿Cuántas veces hemos tenido que soportar tantas pruebas y tribulaciones en nuestro corazón y muchas veces nos hemos ahogado por dentro, hemos llorado, hemos gemido y no hemos encontrado salida a nuestro problema? Lo cierto es que en esos momentos tan difíciles que probablemente usted los ha atravesado, que probablemente usted los esté atravesando, como yo los he atravesado también, en esos momentos lo único que muchas veces desea el hombre y la mujer hacer es huir del problema, es salir del problema, es escapar del problema, pues el problema nos ha llegado a afectar las emociones y los sentimientos también. Es una desesperación que entra en nuestra vida de ya no querer estar atravesando aquella situación tan dolorosa que nos está afectando dentro de nuestro corazón. Déjeme decirle que no solamente usted ha sentido eso también, no solamente usted ha tenido que atravesar por esas etapas también. Hombres grandes como David atravesaron esos momentos. David escribió un salmo muy hermoso, muy poderoso, el salmo 55, versículo 4, donde dice él, mi corazón está adolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, dice él. Llegaron momentos a su corazón, momentos de dolor, momentos de terrores de muerte, dice él, momentos de desesperación donde únicamente lo que quería es que alguien le diese alas para volar hacia el otro extremo de la tierra, para huir del problema, para huir de la prueba que estaba atravesando. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido tener alas y huir de las situaciones, de tanta opresión, de tantos problemas, de tantas dificultades que vienen a nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido salir del problema inmediatamente o hacer algo para solucionar aquello? Muchas veces hemos sentido la desesperación de querer abandonarlo todo, de querer dejarlo todo. David estaba dispuesto aún a irse al desierto, allá a aislarse en la soledad, con tal de huir de aquellos terrores, de aquel dolor que sentía su alma, de aquella persecución que sentía su alma y su corazón. Esto no solamente lo sintió él, muchas veces nosotros nos hemos sentido también de la misma manera. ¿Y sabe qué? Dios lo sabe, Dios lo conoce, Jesucristo sabe, amados hermanos, y Dios sabe que nosotros atravesaríamos por muchas tribulaciones en la tierra, por muchos problemas, por muchas situaciones adversas en nuestra vida estando en esta tierra. Es por ello que quiero traer la aplicación de esta reflexión a nuestra vida. Y es que en esos momentos que nosotros nos encontramos atravesando por pruebas duras y difíciles, no es necesario pedirle al Señor que nos dé alas para huir del problema, para salir del problema, para salir de esa situación terrible. Lo único que podemos hacer es ir a la oración. ¿Sabe por qué razón? Porque usted y yo no estamos solos en medio de la prueba. En medio de la prueba está el Señor con nosotros. Nosotros no estamos solos. Puede faltar el amigo, puede faltar el hermano, puede faltar el pastor, puede faltar el evangelista, puede faltar quien haga falta, pero Dios no nos hará falta. Él estará presente, pues Él ha prometido estar con nosotros para siempre. Jesucristo dijo en su palabra, yo no los dejaré huérfano, sino que enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos al Espíritu Santo de Dios a nuestro lado. Pero oiga bien, no solamente el Espíritu Santo de Dios ha venido para convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. No solamente el Espíritu Santo ha venido para guiarnos a toda verdad, sino que el ministerio del Espíritu Santo también consiste en consolar a la iglesia, en consolar a los hijos de Dios, en consolar a los siervos y a las servas de Dios. ¿Sabe por qué es el nombre del Consolador? Porque Dios sabe que la iglesia que nosotros atravesaríamos por senderos de pruebas, por senderos de dificultades, en los cuales necesitaríamos el consuelo, no de un hombre, no de una mujer, no de una persona, sino de alguien poderoso llamado el Espíritu Santo de Dios. Usted puede sentir el consuelo del Espíritu Santo de Dios ahí, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. El Espíritu Santo de Dios puede consolar nuestras vidas, alabado sea el nombre del Señor en esta día, alabado sea su nombre. Usted puede experimentar el consuelo, la presencia del Espíritu Santo hoy. Qué lindo es sentir su presencia, qué lindo es sentir el consuelo del Espíritu Santo de Dios, que a pesar del problema, aleluya, algo poderoso comienza a manifestarse dentro del interior, que nos hace llorar, pero ya no por el problema, sino por lo que estamos sintiendo. Nuestro corazón comienza a fortalecerse, nuestra alma comienza a fortalecerse, nuestra vida comienza a renovarse, por la fuerza que tiene el Espíritu Santo del Señor. Señor, óigase bien, el Espíritu Santo de Dios y su consuelo, no solamente lo tiene el evangelista, no solamente lo tiene el pastor, lo tienen todos aquellos que han creído en el Hijo de Dios. La palabra del Señor dice que aquellos que han creído en Él, han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, y usted tiene el Espíritu Santo de Dios, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, en cualquiera que sea el problema que estemos pasando, el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a consolarnos, el Espíritu Santo está dispuesto a confortarnos, el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades, en ayudarnos en nuestras enfermedades, y aún cuando nos sentimos nosotros que estamos solos en esta vida, el Espíritu Santo de Dios está ahí siempre para ayudarnos a cada uno de nosotros. El Señor lo prometió, el Señor lo dijo, que no estaríamos huérfanos, que no estaríamos solos, sino que Él enviaría al Consolador a estar con cada uno de nosotros. Muchas veces pueden hacer falta palabras de consuelo de los hombres, muchas veces queremos oír palabras que consuelen nuestras almas, que consuelen nuestros corazones, y muchas veces las personas no comprenden lo que estamos pasando, pero hay uno que sí sabe lo que estamos pasando, hay uno que conoce nuestra vida, hay uno que conoce nuestras necesidades, hay uno que conoce nuestros problemas, y ese Dios, y cuando Dios sabe que tú estás atravesando por momentos difíciles, es cuando Él manifiesta su Santo Espíritu para consolarte, para ayudarte y fortalecerte. Amado hermano, amada hermana, hay una sola cosa que podemos hacer para recibir ese consuelo del Espíritu Santo de Dios, y es ir a la oración, es ir a la oración y clamar al Señor. En esos momentos de luchas y de tribulaciones, no desista en la oración, clame al Señor, que de mucho que usted clame al Señor, de repente vendrá una fuerza poderosa del Espíritu Santo de Dios. Oye, qué lindo es sentir el consuelo del Espíritu Santo de Dios, el cual brinda la paz en medio del problema, en medio de la adversidad, la paz dentro de nuestro corazón, la paz dentro de nuestro hogar, la paz dentro de nuestra familia, porque a pesar del problema, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, y en nuestra iglesia. Amado hermano, no sé qué noticia usted haya recibido posiblemente, no sé qué problema usted esté pasando, no sé qué es lo que lo tenga usted desanimado, desalentado, posiblemente aislado, no lo sé, pero el Espíritu Santo de Dios, el que está ahí a su lado, Él sabe, y hoy, el Espíritu Santo de Dios, está dispuesto a confortarlo, a ayudarlo, y a consolar su vida. No hay por qué huir, no hay por qué alejarnos, no hay por qué dejarnos llevar por el viento, llevar hermanos por la adversidad, no, hay que permanecer firmes, hay que permanecer firmes, creyendo, en que en la oración hay poder, y que de un momento a otro, el Espíritu Santo de Dios, se ha de manifestar, grande y poderosamente, en cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, tomemos fuerzas en el Señor, que el Espíritu Santo de Dios, está con nosotros, fortalezcámonos en el Señor, y en el poder de su fuerza, el camino pronto terminará, la carrera pronto se acabará, y pronto llegaremos a la meta final, y pronto estaremos con Cristo Jesús, por toda la eternidad. Que el Señor, amados hermanos, me les bendiga, en este hermoso día, y que esta reflexión, y estas palabras, sirvan de aliento, y de fuerza, para cada uno de ustedes, en este hermoso día. Dios me les bendiga, a todos ustedes.